Hola Mario, buen día, buen día para todos y bueno, pidiendo disculpas por mi garganta que hace lo que puede con este clima que no da tregua. No está tan frío hoy, está fresquito, está muy húmeda la mañana y es cierto, nos hemos venido aquí a la terminal a hablar con algunos de los representantes de la venta de boletos de pasajes para ver qué había pasado con este aumento. Como vos decís, Mario, nosotros hemos hablado con Aldo antes y le vamos a consultar a él si se está aplicando este aumento o no. Hola Mario, ¿cómo estás? A ver si podemos... Ahí, sí, ahí sí. Sí, acá tengo la coronación, yo tuve franco, en el mes que me mandan, está anunciada una tarifa a partir de las cero horas, del 20,28%, 20,28%. El 20,28%, por ejemplo, los principales destinos. Y a los que vamos nosotros acá para el norte, por ejemplo, Jesús María, estaba a 115 pesos, ahora está a 140. Después ya a lugares más como La Dormida, 325, Río Seco, 425. Esta es la parte del norte que vamos nosotros. Claro. ¿La gente reaccionó bien? No ha venido mucha gente. Y los dos o tres pasajeros que estuvieron acá se sorprendieron. Se sorprendieron. Sí, porque hasta anoche... Bueno, a ver si va a dar, pero hoy lo recuperamos. ¿No? Hay un aumento del 20,28%. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aldo. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Mónica, te estamos viendo y te estamos escuchando ahora. Dale, sí, sí, te estamos viendo. Sí, perfecto. Bueno, entonces rige a partir de hoy el aumento, nada más que es un poco complicado hablar con Aldo detrás del vidrio. Pero nos decía que rige el aumento a partir de la cero hora de hoy. Están todos los interurbanos con este aumento del 20,8%, así que si viene, si tiene que viajar, no se sorprenda, porque va a encontrar un poquito de aumento, otro aumento más en esta mañana de jueves. Adelante ustedes, chicos.